Música Bienvenidos a todos, soy ZenPokeFan Y estamos aquí en un nuevo episodio de Pokémon FloraSky Nuzlocke, buenas chicos, estamos aquí en un nuevo episodio Estamos aquí en PiasCity, creo que se llama Me he mirado un poco a la ciudad para ver Que me daban, necesito, bueno a ver si me daban Algún objeto interesante, no me han dado nada, son unos Cabrones, ¿y esta cueva? Tío, la acabo de ver Bueno, son unos cabrones, no me han dado nada, lo que si que hay Es un gimnasio al cual tendríamos que ir Pero es que creo que no me dan nada Así que vamos directamente al gimnasio, no creo que pase ¿Qué pasa? ¡Oh, Aura no! Zen, ¿qué estás haciendo? Bueno, ¿qué es de ti? Te estaba buscando Vamos a ver Cuál fuerte Te has hecho, ¿están tus Pokémon preparados? Claro que lo están, vamos, madre mía, la madre que te parió La madre que te parió, Aura Ahí aparece, ahora es el segundo combate que echamos contra ella Ya creo que no hemos echado más, de hecho O sea, solo nos enfrentamos una vez en el primer episodio Y ya está Pero, joder O sea, a ver cómo ha evolucionado De hecho, tiene un nato Estaba entrenando a Kasta Lo tengo al nivel 17 Creo que está al mismo nivel que ayer, creo Bueno, no lo recuerdo Pero estuve intentando entrenarlo un poco Pero estuvieron a punto de matarlo Y dije, paso, paso, paso Vamos a meter a Kalis Nos baja la defensa con el malicioso Eso me va a joder un poco Vamos con desenrollar Creo que va a ser lo mejor Aunque nos quedemos atascados Bien, necesito dos golpes Por lo tanto, el tercero se lo va a llevar un Pokémon Con la vida entera Y le va a joder muchísimo Ahí viene Vamos otra vez con el desenrollar No fallamos y Lo matamos, obviamente ¿Qué coño estoy mirando? Si lo matamos, está clarísimo Vale, perfecto Perfecto Le quedan dos Pokémon, creo Grotel Cambio o lo dejo? Claro, porque ahora el desenrollar es muy potente Voy a dejarlo Voy a dejarlo ¡Ah, solo tiene dos! Wow, Grotel ¿Cómo vas a sufrir? ¿Cómo vas a sufrir, Grotel? Tú lo sabes Hostia, pues la mitad ¿Gelbel? ¿Para qué Gelbel? ¿Para qué utilizas Campana Cura ahora, Onze? ¿En serio? Utiliza Campana Cura Que lo que hace es restaurar Los estados alterados de tu equipo Pokémon Cuarto desenrollar ¡Boom! Debilitamos Al Grotel Y ganamos ahora Tranquilamente ¿Alguien ha sufrido? ¿Alguien ha sufrido? O sea, ¿Habéis sufrido en algún momento? ¿Pensabais que no me lo haría pasar? Por favor Con este Kalis al nivel 31 Es imposible ya Madre mía Lo tengo muy bien entrenado De hecho Pero me sabe mal No tener más Pokémon entrenados Eh... ¡Oh, Zen! Eh... ¿What? Ah, vale Que dice que... Vale Me va a dar su número en el PokéNap Y nada Para poder llamarla Ya Estoy intentando leer un poco A ver Para no perderme Porque es que realmente Oh, me da las gafas Perfecto Me da las gafas Para poder atravesar el desierto Que lo vimos el otro día Y tenemos que capturar En esa zona ¿Vale? Y... Vale, que nos vemos después Creo que podemos entrar Al gimnasio entonces O sea, por lo que he leído Parece que sí que podemos entrar Eh... Espero que sea de tipo... De tipo planta Como que hay algo invisible ¡No me jodas! ¿Y cómo paso? ¿Por dónde voy? A ver si tengo que pillar A lo mejor tengo que irme Espera que he cogido esta Pokémon Ya... ¡Oh, hiper poción! Genial A ver si tenemos que volver A lo mejor sí Tenemos que volver A la zona del desierto Pero entonces ¿Para qué tengo que venir hasta aquí? O sea, aquí ya he hablado Con todo el mundo Y no puedo hacer nada Por lo tanto La única opción que me queda es Volver al desierto O meterme aquí Que aquí no me he metido Es verdad Tengo aquí un barquito Hola señor ¿Qué me dices tú? Vale, nada ¿Y tú qué me dices, señorita? Tampoco El ferrino está en funcionamiento ¿Y tú me dices algo? Pues nada, tampoco ¡Oh, buceo! Quiero... Quiero ver cómo es el buceo En esta región, tío ¡Uf! Desde que hice el vídeo ese De... De... La región de Hawái En la que proponía Pues eso El ultra buceo Por así decirlo El poder bucear Libremente Por la nueva región De Pokémon Sol y Luna Tengo unas ganas De... De no sé De ver el fondo marino Y tal O sea, estoy... Estoy muy viciado ahora mismo No sé qué me pasa, eh Bueno, vamos a huir De este enamel No hay problema Creo que no vamos a tener Que ir muy lejos ¡Uf! Que no me pille, por favor Madre que lo parió, tío Estaba esperándome el tío, eh Pero bueno Madre mía Un look rey En serio Madre mía Vamos a tirar... Vamos a tirar Desenrollar Mismo No pasa nada De dos golpes Lo vamos a matar Así que... Vale Y el segundo Acabamos con el luxio Perfecto Vale Pensaba que sería un poquito más complicado Pero no Vamos a seguir adelante Tenemos que volver a pasarnos toda esta ruta de las vallas Madre mía Que paranoia me monté ayer con las vallas Eh... Con las vallas O sea, las vallas estaban al lado de... No me jodas Las vallas estaban... ¿Cómo era? Las vallas estaban al lado de las vallas O no Ya no me acuerdo La verdad Pero bueno Voy a seguir matando a esta gente Eh... Hostia Madre mía Es que no sé ni lo que he visto La verdad O sea, ha sido muerte tras muerte Eh... Fijaos Es increíble el poder que tiene Calis ahora mismo Eh... Voy a seguir adelante De hecho Eh... Vale, vale Tenemos que capturar ¿Vale? Tenemos que capturar en esta ruta de aquí Eso... Segurísimo ¿Vale? Así que es lo que vamos a hacer directamente Porque el otro día no llegué a pescar Así que... Vale Pokémon Vamos con... Ah, vale Vamos con la caña ¿Qué coño, tío? Ahí está Vamos a poner la caña Perfecto Y ahora en principio Pues podemos capturar aquí Espero que me salga un buen Pokémon ¡Vamos! 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 Primer Pokémon Va a ser un... Goldeen ¿Por qué? ¿Por qué un Goldeen? Si es una mierda Vamos con un mordisco No creo que lo mate Vale, perfecto Nada, vamos con otro mordisco Perfecto ¿Vale? Vamos ahora a tirar la Poké Ball Yo creo que no necesitamos ni Super Ball Porque realmente es un Goldeen O sea que tampoco Nos vamos a matar mucho Uno Dos Tres ¡Pum! Capturado Ahí está Sencillo Sencillo Eso que dices Easy ¿No? Algo easy Perfecto Pues vamos a ponerle un mote de un suscriptor Bien, ya lo tengo Se va a llamar Mateo Mateo Araoz Que me la ha pedido Así que, venga Mateo Le pondría Araoz Pero ya tuve un Pokémon que se llamaba Araoz Hace un tiempo Y no quiero repetirlo Pero bueno, realmente Mateo también mola mucho Además es un Goldeen macho Por lo tanto No está nada mal Eh, vamos a ver Vamos a ver Podemos seguir adelante Ahora, perfecto Esto cuenta como zona nueva No me jodáis, eh Esto cuenta como zona nueva Porque obviamente es el desierto Y aquí se van a encontrar Pokémon totalmente diferentes A ver Vamos a ver este ¡Uh! El Templo Hipodo ¿Qué dices? Templo Hipodo Vale, primer Pokémon de la ruta Mira, porque un Cacnea O sea, estoy seguro Estoy segurísimo Pero segurísimo No os llegáis a creer Hasta qué punto de seguridad tengo De que aquí salen Pokémon mucho mejores O sea, no lo podéis ni creer Seguro que salen Eh, Gibles Seguro que salen Gibles, tío Para tener un Garchomp a final de serie Pero no 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 vaya a ser No vaya a ser Que a mí me salga un Gible ¿Por qué? Porque obviamente ¿Cómo me va a salir un Pokémon bueno a mí? Si de toda la vida Yo ¿Yo? ¿Un Gible? ¿En un episodio? No, ni de coña Ya tuve suficiente suerte en el Random Lock Cuando me salió un Garchomp Madre mía Y capturamos la Cacnea Porque sí Porque soy el puto amo Pues nada Otro mote para el suscriptor Bien, ya lo tengo Se va a llamar el Luch Ahí está A ver Madre mía No puedo estar Mira, ¿veis? Es que no puedo estar hablando Y poniendo el nombre a la vez Porque no sé por qué Me 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 eclipso a mí mismo Y me meto una paranoia increíble Vamos a seguir adelante Lo que es luchar contra la gente Muy mía Paunian Joder Lo que es luchar contra la gente Muchas ganas no tengo, la verdad Me ha bajado Me ha bajado muchísimo la defensa especial Cuidado Vamos con el rayo burruja Pues eso No tengo muchas ganas de luchar contra la gente Porque realmente No tengo el equipo Muy bien Vale, perfecto Nivel 18 K está bien, 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 bien Va subiendo de nivel, eh Va subiendo bastante Me da su número Cosa que me la suda muchísimo Y el templo Ipodon ¿Dónde está, eh? Estará por ahí Estará por ahí Ya veréis Vale Otro Pokémon Y va a ser Mira, tío Un trapping Pues lo firmaba Joder, un trapping No me jodas O sea, me sale un Cacnia Pero bueno Realmente un Cacnia Puede estar bastante bien Mira, un Sandal, tío Oh, qué asco O sea Voy a ser sinceros Un Cacnia No está nada mal Porque al menos nos da Una cobertura de tipos diferentes ¿Tú qué pasa? Ahora me encuentro Pokémon Cada dos pasos o qué Espérate que no puedo escapar Madre, madre Quiero ir al templo Ipodon Madre mía El combate doble de este hombre Que nos lo vamos a tener que tragar Cosa que no quiero Así que vamos a luchar uno a uno Y ya está Hostia Tiene Pokémon bastante buenos, eh? Ahora mismo lo estoy viendo Que realmente ahí los Pokémon están bastante bien Por cierto, ahora me he metido a ver un poquito el episodio anterior y tal Y nada En un día llegamos a 100 likes O sea, realmente me alegro muchísimo de que la serie os esté gustando tanto Como para que cada día dejemos más de 100 likes ahí en, 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 bueno, en los comentarios No, en, en el vídeo, la verdad Os doy muchas gracias a todos los que dejáis un like, la verdad Voy, voy a intentar recompensaroslo haciendo una buena serie, la verdad Espero que No, mierda Nada Espero que os esté gustando la serie, la verdad Yo creo que está quedando bastante bien Ojo a ese Magnemite Que me va a tocar un poco los huevos Lo estoy viendo Va a meter a sonrillo, creo Porque veo que el Magnemite me va a tocar mucho los huevos Así que vamos con el rayo burbuja por el Magnemite Perfecto Y nada, eso simplemente, chicos Que muchísimas gracias a todos los que apoyáis cada día la serie Porque sé que es difícil cada día verla O sea, realmente la subo cada día Porque realmente veo que os sigue molando la serie Aunque no es de lo más visto en mi canal, obviamente Seguramente las teorías os gusten muchísimo también a todos Pero realmente una serie la veo divertida Incluso yo mismo Tengo que admitirlo que alguna vez por la noche Me miro el episodio, aunque lo haya grabado yo Que eso también es bastante raro, ¿no? Que digáis Pero realmente me gusta bastante la serie Y no sé Es un Haggrim que no había jugado Y por eso realmente Le veo un atractivo bastante, bastante grande a este juego Igual que vosotros seguramente si no lo habéis jugado Pues también os gusta verlo como lo juego yo Supongo que es eso, vamos Porque si no, no lo entiendo A ver, vamos a darle Vamos a poner el oso El oso ¿Se puede poner el oso? ¿Dónde está el battle? People ¿People? Si puedo, people Ah, mierda No puedo poner nada No puedo poner nada, nada Entonces no quiero Si no se puede poner el oso No quiero Fuera Ahora Toma por culo Eh, por aquí vemos un par de subiditas Vamos a ver Por aquí Ahí hay una cueva, ojo Esa cueva puede ser muy interesante ¡Madre mía, ruta P! ¡Ruta P! Pero antes quiero entrar a la cueva esta No vaya a ser que sea algo súper interesante ¡El templo hipodon! ¡Wow! ¡Qué motivación de golpe! ¡Madre mía! ¿En serio? He vuelto al mismo sitio Me está diciendo que he vuelto al mismo sitio Mira, y no paran de salirme sandales, tío Y me ha tenido que salir un Cagnia Vale Iba a decir que no me ha vuelto a salir en toda la ruta O sea, que es el más bajo Pero no, sí que podía salir Bueno, ¿qué? No, 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 no Para, 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 para Me voy, me voy Voy a cambiar de Pokémon a Kalis Porque obviamente necesitamos a Kalis primero ¿El templo hipodon es algo? ¿O simplemente es esto? Bueno, ¿qué? Otra vez un trapping ¡Madre mía! Ahora me van... ¡Ah! No puedo escapar ¡Perfecto! Ahora me van a salir todos los Pokémon ¡Eh! ¡Wow! Vale, perdonadme que he tenido que hacer un corte Pero me han interrumpido Han llegado ya mis padres a casa Así que he tenido que ir a saludar Por eso Vamos a entrar directamente al templo hipodon Que la verdad es que está muy guay O sea, hostia Aquí podemos capturar otro Pokémon De hecho Espero que... Un hipopotas lo firmo, ¿eh? ¿Esto es una pared? Vale, esto es una pared Es que no se... No se diferencia mucho Vale, hay que seguir recto Hostia ¡Qué mal rollo, chaval! ¡Madre! ¡Qué guapa la animación también de... ¿Una cuerda huida? ¿En serio? ¿Para qué coño quiero una cuerda huida? ¡Y me caigo! ¿Qué dices? ¡Qué pasada! Hostia, vale, pues Tenemos... Necesitamos... No puedo utilizar destello Me estás vacilando Pues vamos a utilizar el truquillo Que os dije hace un par de episodios Toca una pared Y siempre encontrarás la salida En este caso voy a tocar la de la derecha Porque es la más fácil Así que... Nada, vamos tocando Hostia, pues no sé No sé por dónde se tendrá que ir La verdad ¡Madre! O sea, ahora mismo me ha... Me ha reventado O sea, no sé por dónde hay que ir ¡Oh, Pokémon! Mierda Un Zubat Vale, lo tengo Entonces, bueno Podemos encontrar algo... Algo diferente Vale Por aquí, por aquí Perfecto Voy a ir tocando siempre la pared Aunque me estoy liando un poco Pero siempre la pared Ya os dije Mierda, tío Parece que nos está haciendo aposta, tío Madre mía Pero a ver ¿Dónde? ¿Cómo pretenden que yo salga de aquí? O sea Si es verdad ¡Hostias! ¡Wow! Puede que hayamos llegado a una sala final, eh Bueno, espérate Que me salta el antivirus Perdón Ya está, ya está Solo hay una Pokéball Espero que sea un Pokémon, tío ¿Rechard? ¿Qué es el Rechard? ¿Qué coño es el Rechard, tío? Ahora me ha dejado súper loco No, ¿dónde está el Rechard? A ver Tenemos que ir a Objetos Clave ¡Uy, lo! Parte Parte roja puede ser O Fragmento rojo puede ser No sé ¡Otro Pokémon! Venga, vamos, va Zubat, no Tiene que tocar algo más, seguro Pero no No puede ser O sea Eh... ¿Ya está? Nada más, tío ¡Baltoy! ¡Vamos! ¡Vamos! Nuevo Pokémon Nuevo Pokémon Está bien, está bien Vale, eh... Vamos a tirar Rock Smash Perfecto Nada, otro Perfecto En rojo Me va quitando vida el cabrón Pero bueno Eh... Vamos a tirarle ahora una Pokéball Y en principio lo capturamos Es un Balto Y tampoco es nada del otro mundo A ver Por favor, Balto Uno Perfecto Ahí está, capturado Genial Pues nada, vamos a buscarle un mote para un suscriptor Perfecto Se va a llamar Gonzalo Ya lo tengo A ver, Gonzalo Vale Cambiamos a minúsculas Perfecto Vale, en principio lo tenemos O sea Al menos nos vamos de aquí con un Pokémon nuevo Que eso también está bien O sea No te digo que no Porque un Pokémon nuevo Siempre se agradece Pero vamos Me esperaba algo más en este... ¿Sí? Tal cual O sea, era para encontrar un fragmento rojo Eso parece O sea Me ha dejado muy loco Porque vamos Puede que haya más salas O sea Si alguien lo sabe en los comentarios Por favor que me lo deje Vale Que me diga si hay más salas en este... En el templo de Poudhon Pero bueno De momento yo no he visto nada O sea He ido tocando la pared Y es lo único que he visto Ha sido esa salida Por lo tanto Intuyo Que no hay más Creo Vamos, no sé Ahora mismo Bueno, vamos a ir directamente a por la ruta P En principio va a ser lo mejor Vamos a irnos por aquí Eh Quiero evitar el combate Ahora mismo Mierda Pues para qué hablo Si me lo voy a acabar encontrando Hostia, nivel 22 Está bastante bien de nivel, eh Ataque rápido Perfecto Tiramos el desenrollar Vale, vale, vale Nada, nada Desenrollar es una bestia Es una bestia desenrollar ¿Que saca Shinx? Luxio Madre mía Este sí que puede tener algo interesante Ah, vale Que seguimos tirando rollout Perfecto ¡Vam! ¡Uy! Digo lo voy a matar de un golpe Pero nada, nada, nada Mierda, he fallado Wow Eso ha sido un crítico, chaval Eso ha sido un crítico Eh, me la tengo que jugar Soy más rápido en principio Vamos ahí Bien Somos más rápidos Debilitamos al Luxio Genial Vamos a subir otro nivelito No, nada Pues no subimos Pues seguimos adelante Eh, me gustaría hacer otro Pokémon La verdad Pero no quiero volver hacia arriba Voy a acabar el episodio Uy, uy, uy Vamos a seguir por aquí Perfecto ¡No! No, 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 no Pues nada Utilizamos Utilizamos el La poción Porque no me la voy a jugar tampoco A utilizar los otros Pokémon ahora mismo Nada, nada Tiramos la super poción 50 P Peso La raíz de energía Creo que con la super poción va a ser suficiente De hecho Venga, va Hostia Madre mía Me ha hecho bastante daño, eh Vale, nada En principio Mire, ya que está lloviendo Aprovecharemos para meter el rayo burbuja Que en principio haremos más daño A ver Vale, sí Tanto daño Lo mandamos de un golpe Perfecto Yo lo firmo Ahí está Genial Me da su número Cosa que me importa una mierda Vale, seguimos por aquí Quiero pillar el objeto e irme ¡Tumba rocas! Bien Buenamente, la verdad Baja la velocidad Ataque de tipo roca Que no está nada mal Y voy a bajar Voy a bajar Porque, bueno Es que por ahí puede haber algo, tío A ver Por aquí me huele que va a haber No, no hay nada Gen, que bien Que bien Cuando te pones a predecir Madre mía Y la sombra ahí ¿Qué? Volando Uy Esto me huele a bastante jodido Voy a capturar un Pokémon, ¿vale? Voy a capturar un Pokémon antes de nada Creo que sí Aquí podemos capturar un Pokémon mismo El primero que me salga va a ser suficiente Porque va a ser el puto amo a ese Pokémon ¡Oh! Bueno Buise no está mal Tiene el sonido de Marip Pero no está mal O sea Vamos con Rock Smash Puede matarlo Así que vamos a cambiar de Pokémon Tenemos el equipo entero ¿Qué dice? Parece que no Pero al final Cogiendo y cogiendo Pokémon De por ahí Hemos conseguido Completar el equipo Voy a tirarle la Pokéball Bueno, la Superball directamente Porque de hecho Si lo intentamos tocar Puede que nos lo carguemos Así que no quiero No quiero Quiero tener algún Pokémon en el PC Así que Uno Dos Tres Capturado ¡Genial! Ahí está Lo tenemos capturado Perfecto Y le voy a poner un mote Obviamente Vamos a buscarlo Vale, ya lo tengo Se va a llamar Penguin Penguin Ahí está De Penguin Jack Que me la ha puesto Así que A ver dónde está Uy Bueno, en realidad Se llamará Penguin Porque no sé dónde está La La Diersis de la U Pero ¿Diersis? Diersis, ¿verdad? Es Diersis Hostia, vaya a ver más tonto ahora No sé si la he liado o no Pero bueno Seguimos adelante De hecho Intentar evitar entrenadores Porque ya os digo No tenemos la vida Como para Jugárnosla demasiado Así que Creo que podemos ir tirando Por aquí Esto ¡Ah, mira! Hube Hubutes Town Vale Me encantan las canciones De los pueblos, tío Son increíbles Vamos a hablar un poquito Por las casas No vaya a ser Que tengan algo interesante ¿Qué nos dices tú? ¡Oh! Tu Primplop ¿Eh? Tienes que entrenarlo fuerte Y le daré algo bueno Joder ¿Qué tengo que darle? O sea Madre mía Habría que acordarse De que aquí nos pueden dar algo Vale Aquí hay un centro Pokémon Lo cual nos viene genial Quiero curar un poquito Y de hecho De momento me voy a quedar Con el equipo que tengo Sí Aunque no es que me more muchísimo Pero bueno Tenemos cosillas interesantes De hecho Gonzalo Lelouch Mateo Sonri Casta No sé Está bien Yo creo De momento Voy a entrenar a casta Porque puede que algún día Llegue a ser un Crobat Y eso mola bastante Pero bueno Tenemos aquí un capitán Oh Soy Abril Abril Bueno April Y tengo Un Big Travel No sé qué coño es La verdad Vale Están bloqueando mi casa Esas rocas Y no puedo pasar Por favor Ayúdame Mierda No puedo hacerlo No tengo fuerza Puede que en este pueblo Me den fuerza No estoy seguro Vamos a irnos por aquí De hecho Esto es un mercado Lo cual no podemos acceder Y tampoco podemos utilizar fuerza Por lo tanto Ahora mismo me ha dejado muy desconcertado Puede que tengamos que ir otra vez A la ciudad donde estábamos antes Eso es lo que me pregunto De hecho Bueno Lo miraremos en el siguiente episodio Porque de hecho Este ya se acaba aquí O sea que Espero que os haya gustado muchísimo Este episodio Ya sabéis que podéis dejar un like Un comentario Y todo lo que queráis Y nos vemos en el siguiente vídeo Así que Yo me despido aquí Y nada Un saludo Porque fan ¡Suscríbete!